Pasamos ahora a otro tema de interés nacional, el ministro de comunicaciones y obras públicas dio a conocer que ya se ha iniciado la reconstrucción de escuelas dañadas por el terremoto del 7 de noviembre. Este fin de semana inició oficialmente la reconstrucción de 486 escuelas dañadas por el terremoto de San Marcos. La reconstrucción comienza seis meses después del desastre natural, algo que levantó críticas en varios sectores. Por ejemplo, la diputada Dinette Montenegro señaló que ninguna escuela había sido reconstruida después de tanto tiempo. El ministro de comunicaciones, Alejandro Zinibaldi, quien tiene 176 millones de quetzales en recursos para las remociones, explica por qué han ido lentos, pero a su parecer irán seguros. El proceso de reconstrucción históricamente en nuestro país es un proceso en el que el gobierno se esfuerza en los primeros días. Y todas las instituciones del Estado trabajan en los primeros días cuando hay un problema, cuando se presenta una catástrofe, cuando hay una tormenta, cuando hay un terremoto. Pero a las semanas ese proceso de reconstrucción se va olvidando, las instituciones se van alejando y al final resulta lo que hemos vivido en muchos procesos de reconstrucción. Todavía hay casas de Ágata que se están construyendo, todavía hay casas de Están que se están construyendo. El señor presidente de la república desde el primer día se comprometió con los guatemaltecos que este iba a ser un proceso de reconstrucción diferente. Y quiero dar testimonio de ese compromiso que ha tenido el señor presidente. Todos los días lunes en gabinete hace un seguimiento del proceso de reconstrucción. De cómo va el proceso de reconstrucción en el tema de las viviendas, de cómo se ha avanzado en el tema de las carreteras y por supuesto cómo se va avanzando en las escuelas.